Y recordará usted que el anuncio de la Asociación de Bancos de México sobre la activación de la geolocalización de los usuarios de la banca digital para poder realizar algunas operaciones causó polémica. El temor que provocó en ese momento a los cuentavientes, el pensar en la inseguridad que representa brindar la ubicación en tiempo real al banco, ha sido pues todo un tema. Además, apenas el 23 de marzo sucedió ya de manera oficial, quienes recurren a la banca digital tuvieron que activar la geolocalización en los dispositivos móviles. Todo esto con la finalidad de prevenir el lavado de dinero y otros ilícitos. Bueno, pues a días solamente de distancia, la Conducef ya publicó algunas recomendaciones porque ya hay reportes, reportes de víctimas de ciberdelincuentes, quienes le solicitaron información importante vía telefónica. Estos ladrones llaman presentándose como ejecutivos de cuenta para obtener datos personales. El llamado por parte de la Conducef es a que usted tenga precaución que no se convierta en víctima de algún tipo de fraude derivado del uso de la geolocalización. Aclaran que para activarla no tienen por qué solicitarle ninguna clave de seguridad, ni números de cuenta, ni NIP o cualquier otro dato importante. Así que tengamos cuidado, siempre existirán riesgos si usamos la banca en línea, pero en cierta medida se pueden prevenir. Recuerde que si la llamada realmente es de su banco, ellos ya tienen toda su información, así que no necesitan datos adicionales, datos relevantes que además ellos mismos le otorgaron. Desafortunadamente con la pandemia y el aislamiento social, los fraudes en línea aumentaron, así lo reconoció el Banco de México y con esta nueva disposición de la geolocalización, los ciberdelincuentes vieron una nueva ventana de oportunidad.